Música Compañeros y hermanos del Catatumbo Tanto los indígenas como afros, negros, estamos enviándoles nuestros apoyos desde el departamento del Choco A todos los compañeros que están allá luchando Que ya llevan más de un mes en el Catatumbo Nosotros desde acá los apoyamos a ellos porque esta es una causa que nos está afectando a todos No vamos a permitir que las multinacionales se nos tomen los intereses Que nos pertenecen a nosotros Mediante acuerdo y unido con la población del Catatumbo Seguimos a lograr el objetivo que es mantener nuestra tierra, que es lo que nos pertenece Le pedimos a los compañeros que sigan en la lucha Porque si no es de esa forma nosotros no podemos triunfar Colombia resiste Esta casa que yo hice Pasando tanto trabajo Y en el piso en Guayacán